Un estreno más de Los Hermanos del Sabor La Ley 7 de Enrique Fortunato ¡Niebla! La Ley 7 de Enrique Fortunato ¡Niebla! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será pura y que dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esta noche me la más se ha venido Llevo dentro el testigo de no serte fiel A veces que ahora sienta en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor ¡Niebla! ¡Niebla! Y tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Un estreno más De los hermanos del sabor Desde esa noche Nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Un estreno más De los hermanos del sabor Ay, cómo duele